¡Hola, hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Karo y aquí estamos en un nuevo video para el canal donde hoy nos encontramos en esta linda ciudad que como saben, en la última actualización salió un nuevo aeropuerto donde nos llevan nada más y nada menos que al país de París, ¿no? Aquí lo tenemos, el aeropuerto y podemos ir a París de vacaciones en lo cual nos trae un paquete, es este paquete que tiene un precio de 599 Robux ¿Qué les parece si lo compramos y miramos qué? Lo que nos trae, dice descripción Disfruta de alojamiento de viaje premium y viajes de primera clase en tus aventuras en Berry Aerolíneas, algo así, ¿no? Así que vamos a gastar 600 Robux Me duele, me duele el codo, chicos, me duele el codo de esto ¿Pero por qué lo hago? Lo hago y lo compro Por si ustedes tienen pensado comprarlo, miren qué es lo que nos trae, ¿ok? Vamos a entrar al servidor Y ahora sí vamos a ver todo lo que nos trae este paquete Vamos a tomar lo que sería un cochecito Me voy a tomar la moto esta Ok, vamos a subirnos por aquí y vamos a dirigirnos al aeropuerto Les voy a dar otra vez un tour Por dónde irse, sí, no saben dónde es el aeropuerto Porque vamos a tomar un vuelo de primera clase En el video de antier, creo que se los subí antier Nos fuimos en un vuelo normal Pero en esa ocasión nos vamos a ir en uno de primera clase También lo estoy haciendo en un servidor público Así que lo más seguro es que el avión esté totalmente vacío Mejor me hubiera subido uno con más gente Me hubiera ido a un servidor público, ¿verdad? Pero bueno, ahí será para la próxima Por ahora nos vamos a dirigir, ahí está Pero también te quiero invitar a que te suscribas Si eres nuevo en mi canal por aquí Caro20Vlogs, como saben, soy carola20 Pero este es mi nuevo canal de Roblox Así que suscríbete para que no te pierdas ninguno de mis videos ¡Vamos! ¡Ay, vamos a llegar al aeropuerto! Pero con todo premium, primera clase ¡Ay, no! ¡Qué emoción! Nunca había viajado en primera clase Hasta el día de hoy Así que bueno, vamos a dirigirnos por aquí Y vamos a comprar nuestro boletito en la maquinita esta ¿Vale? Lo compramos Quiero este boleto para ir a París ¡Gracias! Pero lo quiero en primera clase No llevamos maleta No llevamos nada ¿Vale? Porque pues Vamos a comprar todo en París Necesitamos ropa de París A ver, ¿por qué? ¿Por cuál puerta nos tenemos que ir? Por la puerta número uno Ok, vámonos por la puerta número uno ¡Ya, ya, ya! ¡Woohoo! Listo, aquí estamos Y ahora sí, chicos Tenemos para irnos en primera clase Que está por acá Y la normal, ¿no? El que no se paga el paquete Viene aquí En esos asientos normales Pero como nos hemos pagado en la primera clase Ya podemos venirnos para acá Miren, en este de acá Tienen televisores en el medio para todos Pero en primera clase Cada asiento tiene su propia televisión Miren, podemos... ¡Oh! ¡Tenemos cama! Por si el viaje es largo Miren, miren, primero Aquí está la televisión, ¿no? Vamos a ver el clima Para ver qué clima va a haber en París Y pues nos podemos sentar Ok, ir sentados Podemos apagar y encender la luz La lámpara Lo dices tú ¡Ay! Mi vuelo es de 15 horas Ya estuve 5 horas sentada Estoy cansada Simplemente oprimimos aquí Y el sofá se hace cama ¡Oh! Así que las próximas 10 horas Que me quedan de vuelo Me las voy a llevar a costada ¡Oh my God! Chicos ¡Oh Dios santo! La primera clase Está súper cool ¿Y podemos tomar sodas? ¿Refrescos? Creo que no Ay, no lo sé A ver También tenemos televisiones por aquí Hay muchas televisiones Ok Pero es que yo quiero tomarme una soda Y no puedo No puedo, chicos A ver Venimos por acá Y esto de acá sería el baño ¿No? Ok Ok Lavarse las manos Lavarse la cara Conseguir agua Vamos a beber un poco de agua Ya que no me permitió tomar sodas Primera clase Y no pude tomar soda Tal vez no sé hacerlo Ok ¿Y aquí? ¡Oh no! La puerta está bloqueada ¡No! Sería donde 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 huelan el avión Chicos Pero bueno Está bien Vamos a omitir el vuelo Ya hemos visto Ya hemos visto Chicos Lo que sería Pues Pues el El vuelo En primera clase Está súper elegante Claro que sí Pero te cuesta 599 robots Pero no solamente es eso Sino que también en el hotel Que tenemos aquí en París Vas a tener tu penthouse Básicamente Si quieres regresar A la ciudad normal Solamente te subes a este taxi Y te lleva ¿Ok? Aquí en París No es privado Es público ¿Ok? Miren Pueden ver a otras personitas Por aquí Conduciendo Y este es el hotel Y este es el hotel El hotel que tenemos Vamos a venir por aquí Permítanme Permítanme tantito Voy a tomar la habitación normal Porque quiero ver Ahora me voy a ir Ahora me voy a ir al ático En el ático Acá tenemos otro sofá Acá tenemos otro sofá Obviamente esta suite Es mucho más grande Vamos a apagar y encender Es mucho más grande Que la suite normal ¿Ok? Que la gratis Por acá tenemos un tocador Tenemos la cama Otro sofá Y aquí sería El closet Y el baño ¡Oh! Pero es que Qué elegante Qué elegante Miren esto Qué bonito Aquí tenemos Cepillo de dientes Apagar las luces Y también una regadera Por si no quieres bañarte Allá en la otra ducha Pero miren Lo que tenemos acá Tenemos un balcón Una terracita Miren la terraza Ahí está Se puede abrir Sí se puede ¡Oh! ¡No! ¡Qué chuli! Nos podemos cruzar Acá enseguida Sí ¡No! ¡Qué bonito! Miren Podemos ver acá abajo Cuando pase gente ¡No! ¡Qué hermoso! ¿Y podemos tomar algo de aquí? No sé Si podemos tomar algo de aquí Creo que no ¡Ay sí! Tomé un pan Miren qué rico ¡Mmm! ¡Qué delicioso! Quiero tomar un agua ¡Un agua! ¡Ah! No puedo Bueno Pero aquí estamos Miren qué bonito Me encantó muchísimo Si te gusta jugar muchísimo Este juego Te recomiendo que te lo compres A pesar de que cuesta 599 robots Vale la pena Viajar en primera clase Y esto Y aparte lo de primera clase Siempre te va a funcionar Para cuando esta ciudad Saque un nuevo viaje a otro país Así que bueno Nos vemos hasta la próxima Bye 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 Bye